Bienvenidos a Perú Construye. Bienvenido César, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Jorge? Bien, esta semana tenemos un tema bastante importante y que además están reclamando muchísimo y con justa razón en todo el Perú, que es cómo deben prepararse los colegios en infraestructura ante la llegada de clases semipresenciales. En otras partes del mundo ya están en clases semipresenciales, pero tenemos un problema de infraestructura, hay un problema de no haber preparado los colegios. Vamos a conversar con Miguel Alvanelli, arquitecto y autor de Espacios de Aprendizaje. Bienvenido, arquitecto Alvanelli, a Perú Construye. Gracias, gracias a todos por la invitación y por poder compartir con ustedes algo de lo que he estado investigando en estos años. Arquitecto, sabemos que se encuentra, es más, ahorita en un colegio. Cuéntenos, actualmente contamos con una infraestructura adecuada en los colegios que garantice la salud y el bienestar de los educandos en medio de la pandemia por el virus. Bueno, conocemos, digamos, es bastante común y de conocimiento público la brecha que siempre mencionamos en infraestructura educativa. Sabemos, hay estudios de los últimos años sobre la cantidad de colegios que habría que remodelar, en el peor de los casos, demoler, a veces cuando hay cuestiones de estructuras, por ejemplo, que no estén funcionando bien ante, digamos, las condiciones que requiere el Perú. Y que hay también una gran cantidad de colegios que, digamos, están faltando por la cantidad de estudiantes, ¿no? Pero creo, y en ese sentido la pandemia nos puso como frente a los ojos, que también hay que poner en la mesa una brecha no solo cualitativa, sino, no solo cuantitativa, disculpen, sino cualitativa. Hablar de la calidad de esos espacios educativos, no solo la calidad para el aprendizaje, sino la calidad también en términos sanitarios, de confort, confort térmico, clima, y que esos colegios en general respondan a la enorme diversidad del Perú. Creo yo que, en cierta forma, no estamos preparados. ¿Por qué? Porque el diseño típico del colegio, o si queremos ver, de la unidad del aula tradicional, suele ser un diseño poco permeable, un diseño aislado, hermético, ante el temor, digamos, que los estudiantes, por ejemplo, no se distraigan, terminamos haciendo aulas extremadamente herméticas, extremadamente cuidadas. Pero en este momento sabemos que más bien tenemos que ventilar, tenemos que iluminar, tenemos que proporcionar espacios más saludables. Entonces... Muy bien. En ese sentido, lo que nos está sugeriendo es que, en realidad, la pandemia también tiene que cambiar un poco el chip del concepto de infraestructura escolar, para lo cual, como bien ha señalado usted, no estamos preparados. ¿En qué consistiría ese cambio de infraestructura? ¿Cómo habría que integrar los espacios interiores, exteriores, que están a veces separados dentro de ese concepto de la antigua infraestructura? Absolutamente, sí, estoy de acuerdo. La pandemia nos ha enseñado muchísimo. Nos ha enseñado que la propia idea, el concepto de escuela, se puede desplazar hasta de su contenedor típico, que es el aula o la infraestructura. Hemos aprendido a aprender, ¿vale? La redundancia en la casa o en ciertas condiciones, al trabajo de los papás. Hemos aprendido que la escuela también se puede desplazar. Entonces, sería una pena volver y pensar de regresar al modelo tradicional. Entonces, yo lo que sugiero, y trato de sugerirlo en el libro también, es imaginarnos mucha más flexibilidad de los espacios, una conexión permanente entre interiores y exteriores. Lo que solemos conocer como patio, que el 90% de los casos es una losa deportiva de cemento pulido, rectangular, casi monotemática, es decir, casi dedicada puramente al fútbol, ¿no? Que más bien se convierta en un espacio de investigación, en un laboratorio, en un aula más. Así como las aulas, quizás como las conocemos, deben empezar a flexibilizarse. Vamos a tener que trabajar con aforos limitados. Perdón, sobre eso quería preguntarle, ¿cuál es el concepto de aula abierta que usted propone? Sí, justamente la idea de aula abierta, digamos, intento, la trato como una idea que nos seduzca, como decía César, a repensar el propio paradigma de la escuela, ¿no? Dejar de pensar en la escuela como ese espacio aislado de la sociedad, donde los niños entran y se dedican solo ahí a aprender, y el aula en particular como el espacio casi como un claustro, donde los estudiantes se sientan y reciben las informaciones del maestro. Creo que todo esto en el 2022 es mucho más flexibilizado, es mucho más orgánico. La virtualidad ha entrado con fuerza en los últimos dos años también en nuestro concepto de aprendizaje. Entonces, entender espacios que sean así de flexibles. Creo, por momentos, me imagino una escuela como un gran taller, donde se puedan hacer cosas que, por ejemplo, en casa no podemos hacer. Entonces, pero también descubrimos que hay cosas que sí podemos hacer afuera de la escuela, en casa o en otros contextos. Entonces, creo yo que sí habría que repensar la escuela. Quizás la brecha a nivel cuantitativo, como la imaginamos, hasta puede reducirse si cambiamos normas, paradigmas, horarios y todo lo que es esa estructura que hemos construido, este gran aparado que hemos construido alrededor de la escuela. Y creo yo que es un riesgo que se puede asumir, porque también hay evidencias que, digamos, no estaríamos desmoronando un sistema escolar de primer nivel a nivel global. Es decir, estaríamos poniendo un poco en riesgo un sistema escolar que ya tiene fallas y son fallas comprobadas. Entonces, Miquel, ha aludido usted a su libro y es bueno, Jorge, que lo mencionemos. Espacios de aprendizaje es un texto que estamos empezando nosotros también a repasar y que encontramos tan interesante. Y sobre todo en esto que nos acaba de explicar, que el cambio tiene que ir también, obviamente, de la mano con normatividad, con horarios, con ciertos elementos que forman parte de la vida escolar. Pero también está un poco cómo integramos la virtualidad, que ya también ha ido acostumbrando a los niños a trabajar dentro de espacios más reducidos con esta nueva presencialidad, la vamos a llamar, que demandaría estos espacios que usted está sugiriendo. ¿Cómo se produciría ese encuentro entre la virtualidad y esta nueva presencialidad? Sí, quizás la premisa en ese sentido es reconocer que la virtualidad es un contexto más de vida, sobre todo de los jóvenes, adolescentes y niños. Quiero decir, están mucho más acostumbrados a vivir con redes sociales, programas, aplicaciones, a vivir un entorno virtual. Entonces, en verdad, por cuán todos deseamos volver a la escuela, yo mismo he regresado con semipresencialidad como profesor y mis hijos también, y estoy contento porque sí creo que la escuela es un lugar primordialmente, es un espacio social y de encuentro. La virtualidad nos ha, de todas maneras, nos ha ayudado a ensayar conceptos como la ciudadanía digital. Tenemos que aprender a convivir en lo digital también, donde no hay límites aparentemente, donde todo puede suceder, donde somos extremadamente vulnerables también. En el momento que entramos en internet, estamos mapeados en redes sociales. Entonces, creo que primero, primero, que la experiencia digital, digamos, nos permita ensayar cómo ser ciudadanos en lo que se nos viene, o quizás en lo que, donde ya estamos, que es una sociedad multisoporte, ¿no? Multidimensional. Miguel, ¿le querías? Sí, adelante. Para ir terminando, porque nos queda poco tiempo. Sí. En nuestro país, sobre todo en el sistema educativo privado, existen casas que son adecuadas, como nidos, jardines y proyectos de nivel primario, y que no cuentan con espacios abiertos e insuficientes para una adecuada enseñanza en esta nueva normalidad. ¿Qué propondría usted al respecto? Sí, yo vuelvo a la primera respuesta. Creo que hay que flexibilizar, hay que mejorar sinergia entre la escuela y también lo que son los contextos de las escuelas. Entonces, por ejemplo, podremos tener escuelas de un porte, de un tamaño menor, siempre y cuando quizás anexa esa escuela haya un parque, que puede ser hasta un parque público, donde entre ciudadanos consensuamos que en la mañana los niños salen y utilizan el parque. Entonces, es difícil pensar que siempre encontremos las condiciones ideales para o construir o remodelar un edificio escolar. Es cierto que hay condiciones que no pueden ser aceptables y, como bien mencionan, sobre todo en educación inicial, suelen haber adaptaciones muy, muy, muy por debajo del estándar que deberíamos apuntar, pero creo también que hay formas, de nuevo, de flexibilizar el modelo escolar e intentar quizás entender la escuela en conexión con su contexto urbano, rural. Y, de nuevo, abrir la idea de aula abierta apela también a la idea de una escuela abierta que recibe el contexto y le devuelve, digamos, su propia esencia, ¿no? Como romper un poco los límites. Entonces, la virtualidad es una forma de romper los límites todo el tiempo, porque son nuevos límites los que vamos teniendo. Entonces, creo que es el momento que el mundo físico, por así decirlo, también aprenda de esto y, como decíamos antes, volvamos a ver, quizás a reformar, toda una serie de paradigmas que hemos construido en torno al modelo escuela. Muchas gracias, arquitecto Albanelli, autor de Espacios de Aprendizaje. Creo que su contribución va a ser muy valiosa para lo que todos los peruanos queremos, el regreso de nuestros niños a el Egeo. Y, como usted bien lo ha mencionado, así como se han roto paradigmas, se han roto costumbres con el tema de la virtualidad, pues, ¿por qué no empezar a cambiar también ahora que viene la parte física? Muchas gracias por estar en Perú Construido. Muchísimas gracias, a disposición. Saludos. Muchas gracias. César, teníamos un anuncio que darnos. Como no, Jorge, como siempre, invitar a todos nuestros televidentes a que si forman parte del sector construcción, infraestructura, participan ahí, quieren optimizar su negocio o quieren convertirse en importantes proveedores, no dejar de anunciar en la revista más importante del rubro, que se llama Perú Construido. Así es. Muchas gracias, César. Muchas gracias a todos nuestros televidentes por estar con nosotros. Y no se olviden, todos los sábados, nueve de la mañana, domingos, seis de la tarde, antes de los programas políticos, viene Rumbo Minero y Perú Construido. Muchas gracias por estar con nosotros, a nombre del Grupo Digama, y los esperamos el próximo fin de semana aquí en Atebe.